En más información, el presidente de la Comisión Política de Arena y expresidente del COENA, Alfredo Cristiani, dijo hoy que su partido va por buen camino rumbo a las elecciones de 2014 y asegura que la disputa es nada más entre dos partidos políticos. Y las encuestas principales pues le dan la ventaja a Norman. Los análisis de las encuestas le hacen pensar al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, que la población apoya a solo dos partidos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Todas las que he visto que tenemos importancia, SACA está en tercer lugar y muy lejano. En todo caso, esta es más bien una competencia entre el candidato del FMLN y el candidato de Arena. Debido a esta situación, el expresidente del COENA cree que el movimiento de unidad solo tiene un objetivo. Lo que nosotros vemos es que su participación lo que está haciendo es dividir a la derecha para favorecer al FMLN. Si lo más probable es que el caudal que las encuestas le dan, al no estar él, probablemente se irían con Norman Quijano. El partido Arena además ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, que no conozca el proceso electoral por sus opiniones vertidas contra el candidato arenero y otras a favor de Elías Antonio Saca. Alfredo Cristiani también fue más allá en su petición. La representación que él tiene es la representación de Arena. Arena es el que tiene la propuesta, o sea, el que tiene el puesto ganado, pues, de acuerdo a lo que dice la Constitución, siendo, pues, uno de los tres partidos políticos con derecho a participar en el tribunal. Y si él va a apoyar ahora a SACA, pues, yo creo que lo ético sería que él renunciara. Además, se mostró a favor de la asesoría que el expresidente Francisco Flores brinda al candidato presidencial Norman Quijano y que muestra de ello son los resultados que brindan las encuestas. José Eduardo Sánchez para Tele2.